¿Tú estás casado? ¿Ya tiene hijo? Un niño guapo. ¿Qué ha cambiado en el último año para que sea del grupo de la policía con mayor número de intervenciones? El mejor grupo que he tenido en años, porque el año que viene hayamos acabado con la droga en el centro de la ciudad. ¿Cree usted que sus métodos se ajustan a la ley? No sé quién lo vuelve a ver vendiendo por aquí. ¿Cuántas papilinas salen de aquí? ¿Cien? 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 ¿Cada papilina un yunque? ¿Cada yunque un confidente? Primero tienes que demostrarme nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Policía! La próxima vez que quieras salvar a alguien, pregunta primero. No tengo dónde ir. Una noche te va. No me dejes salir, por favor. Tú creo que quieres. ¿Quiénes son ustedes? Grupo 7. Y ahora trate la botella de whisky, que ya somos amigos. Y una almendrita o una avellanita a la de pica. ¡Quierda policía! Tú no eres mi jefe, así que no vuelvas a decirme lo que tengo que hacer. ¿Sabes lo que hacen con los chivatos en el talego? Lo mismo que la calle. Ya, pero en el talego no puedes correr. Vas a armar solo. Pero qué olfato tenéis, coño. ¡Estamos en Grupo 7! El acabo de hacer. ¡Vamos! ¡Suscríbete todo lo que no nos mató.